Jacobito no usa armas, dice el expresidente Adalá Bucarán en su cuenta X. Dijo que Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, es lo que manifiesta. Tenemos las reacciones también de Adalá Bucarán, el cual es, como ustedes saben también, es el padre de Jacobo Bucarán, el que ahora mismo fue encontrado en una fiesta, en lo que la policía ha denominado como una narcofiesta. Pero bueno, ese dato lo vamos a traer para ustedes amigos en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Network Breaking News. Bueno amigos, continuar un poco de esta noticia que se ha desarrollado el día de hoy, les traemos un nuevo dato, ya que resulta que ahora Adalá Bucarán, el padre de Jacobo Bucarán, manifiesta que su hijo simplemente fue invitado a esa fiesta y que él era un invitado a más de todos. Si es Adalá manifiesta, Jacobito no usa armas, dice el expresidente Adalá Bucarán, que asegura que todo esto es el inicio de otra etapa de persecución política. Confirma que en el sitio había un cantante internacional, se trataría de Gilberto Santa Rosa, según el expresidente, hay más de 200 retenidos ahora mismo por esta situación. Así es amigos, en su cuenta X, Adalá Bucarán habló nuevamente, dijo mi hijo Jacobito, simplemente, perdón, estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, él no usa armas, había más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos, simplemente, es Bucarán y comenzarán otra vez la persecución política. Ahora, ¿qué inventarán? Lo que manifiesta Adalá Bucarán en su cuenta X sobre esta situación. Para los que tal vez no están atentos sobre esta noticia el día de hoy, para que entran un poco más en contexto, vamos a comentarles de lo que se trata. Pero bueno, antes de eso, se están también difundiendo más imágenes donde muestran cómo habría sido esta, lo que le llaman a la policía, una narcofiesta, donde nuevamente aquí manifiestan que habrían más de 200 detenidos, los cuales todavía permanecerían, permanecen en el lugar donde la policía, esto lo ha catalogado con la narcofiesta. Es que Rosa Rosa aclara incluso, bueno, nosotros hemos hecho una información en base también a los medios de comunicación que habían dado esta información, pero ahora resulta que el artista internacional también dice que no, él no ha estado ahí, que él se encuentra en Boston. Entonces, bueno, aquí al parecer ha habido una imprecisión tal vez de la fuente que nosotros tomamos también esa información. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, incluso están las personas sentadas en el suelo tratando de también pasar, tratando de esperar a ver lo que dicen las autoridades por esta situación de este impasse. Es una cosa que los tomó seguramente de sorpresa. Este dato, como ustedes ven ahí, vamos a resumir este dato para ustedes, es que dice que Gilberto Santa Rosa informa al Universo que se encuentra en Boston, donde recibirá un homenaje. Desmiente la versión de Primicia sobre su participación en la denominada narcofiesta. Los más de 200 invitados se encuentran retenidos por la policía de Ecuador en Vía de la Costa, ubicada a 10 kilómetros del peaje en Chongok. Entre los artistas que participaron de esta jornada está Nelson Velásquez, animador de la fiesta, y Dayana Peralta también. Según Luis Vivanco, en media fiesta los guardaespaldas de los narcos habían notado la presencia de drones de la policía de Ecuador y habrían abierto fuego para bajarlos. Pocos segundos después se dio la incursión policial, según otros medios de comunicación también que están dando más datos de esta noticia que el día de hoy está haciéndose viral en las redes sociales sobre la detención, específicamente de Jacobo Carán, en una supuesta narcofiesta. Así como podemos ver en pantalla, incluso se están difundiendo cada vez más y aquí ha sido la supuesta, como dice la policía narcofiesta. Aquí en la posta dice, mientras tú dormías, otros farreaban. Este video fue grabado en la fiesta donde cayeron varios detenidos. Y Santa Rosa también estuvo en la celebración, aunque ahora también el universo, bueno aquí lo que dice la posta, pero ahora el universo recién ha tomado información donde dicen de que no, de que no fue así, de que el artista puertorriqueño no se habría encontrado en esta fiesta, que también esa información no sería muy precisa. Nuevamente ahí también circulan las imágenes de la intervención de la policía en la fiesta que ha capturado, dice aquí en este dato, que han capturado a Jacobo Carán en una finca vía la costa. Este dato también manifiesta aquí al parecer el cantante de vallenatos, Nelson Velázquez, se encontraba en la supuesta fiesta en donde fue detenido Jacobo Carán y el líder de las aglas. Sus redes pronuncian una fiesta privada y hace nuevas horas publicó un video del evento en Guayaquil que estamos viendo, amigos, fiesta privada, dice justamente el día 9, el artista de vallenatos, Nelson Velázquez, justamente aquí donde ustedes pueden ver en esta fecha dice mayo 9, fiesta privada, Mezcal cuando dice 10, Mezcal continúa en Bogotá y excesivamente las fechas donde estaría presentándose, pero aquí tiene justo la programación de sus presentaciones, tiene el día 9, dato también que se difunde en redes sociales, amigos. Habría sido detenido Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, como vemos en este momento. ...6 y medio de la vía a la costa en la mañana de este viernes 10 de mayo, donde supuestamente en esta finca de... ...habría sido detenido Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, como vemos en este momento, las puertas de este lugar que se trata de la gente que se trata, sin embargo, de la madrugada, se ve producido en este sentido un operativo que se encontraba en la madrugada, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y el que fueron detenidas... ...unas personas, como les mencionábamos, entre ellos supuestamente, Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Alfredo Arboleda, abogado de la familia, confirmó a Extra que Jacobo Bucaram se encontraba en la fiesta, sin embargo, no mencionó, no confirmó tampoco que este habría sido detenido con algún arma o por algún delito, aparte de encontrarse en la fiesta, y además, él aseguró a Extra que junto con otras 400 personas se encontraba en este sitio, celebrando en un evento público. Así que, hace pocos segundos, acabó de ingresar Alfredo Arboleda, como les mencionábamos, abogado de la familia, para llevar a cabo todas las investigaciones como defensa de una de las personas supuestamente detenidas. Dentro de este predio de la finca San Andresa, aún se encuentran agentes y oficiales de la Policía Nacional llevando a cabo el operativo. Vemos, además, que en este sitio se registra movimiento de la policía, vemos que se acerca el abogado y que la Policía Nacional lo intentan sacar del predio, lo están sacando al abogado Arboleda de la finca San Andresa, donde supuestamente fue detenido Jacobo Bucaram. Él ingresó hace pocos minutos, hace unos cinco minutos máximo, en un vehículo negro. Vemos que se van a abrir las puertas para sacarlo al abogado de este sitio. De este lado va a ser la salida. El abogado está comunicándose con agentes que se encuentran en la parte exterior de la finca para sacarlo al abogado Arboleda. Se ve, están abriendo la puerta, una puerta. Vemos que el abogado está saliendo. ¿Van a hablar? ¿Abogados? Hay 500 personas que son invitadas. Obviamente la policía no permite hablar con nadie, son 500 personas invitadas. Hay 500 personas, es un evento social. Obviamente dicen que han cogido unas personas, pero no hay comunicación con nadie. ¿Cuál es su cliente, su defendido? No, he venido realmente porque yo he defendido siempre al señor Jacobo Bucaram y porque nos hemos enterado por las noticias, he podido venir para ver qué es lo que está sucediendo. Efectivamente hemos podido comprobar que son 500 personas que hay adentro, no son cuatro personas, son 500 personas. Lo que están haciendo para mí es un acto ilegal. Estoy tratando de verificar. Como abogado me han votado de la zona, no se puede tener... ¿Qué le dijeron? No, aquellos no me dejaron tomar contacto con el señor Jacobo Bucaram. ¿Es el cliente que está en calidad de detenido? No se pudo tomar porque, como le digo, la policía dice salir a todo el mundo a la fuerza. ¿Es el cliente que está detenido? No se pudo tomar contacto. La policía de una manera arbitraria nos ha votado. ¿Es que hay alguna boleta de capital? No, nada, es que son 500 personas. Es imposible que en un operativo haya habido 500 personas. Pero adicional, ¿él tiene boleta de captura? No, no tiene boleta de captura. Son 400 personas que ni siquiera... Hay mujeres, hay mujeres embarazadas, hay esposas. Entonces eso es lo que queríamos verificar. Si es que era algo... ¿Cómo decir el cumpleaños de alguien o quién lo invitó? ¿Qué hace aquí? Tengo entendido que hay 400 personas invitadas. Entonces, no sé si es que un evento... Era un evento, creo que tengo entendido, porque se puede ver una tarima, se pueden ver... No es un cumpleaños, normal. Pero bueno, ¿pero el operativo le dio alguna explicación a usted? Solo nos han votado, nada. ¿Hay artistas internacionales adentro y logró ver? Hay de todo. Puede haber 400 personas, todas agachadas, mujeres y todo, pero cuando quise acercarme, no permitieron simplemente. ¿Él se encuentra en este sitio? Le repito, es de verdad, no hemos podido tener... Yo me voy a quedar aquí esperando que la policía, porque ha dicho que van a permitir, pero hasta ahorita nada. ¿Usted se ha podido establecer por parte de algún contacto familiar? Bueno, hemos sido agredidos por la policía. Pero la familia... Yo como abogado, yo he ido para la policía. Entonces, este es el dato que tenemos para ustedes. Les traeremos más información, si se generan nuevos datos sobre esta noticia que el día de hoy está difundiéndose. Se verá en las redes sociales sobre una supuesta narcofiesa, donde habrían también capturado al hijo de Adela Bucaram, Jacobo Bucaram. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.